bienvenidos a mi canal mi nombre es natalie luz y hoy les voy a enseñar cómo hacer frutas disecadas o confitadas pueden usar la fruta de su preferencia en esta ocasión yo voy a usar un plom que es un poquito más complicado porque hay que extraerle la semilla y debemos tener cuidado al hacerlo porque si se nos rompe pero no van a quedar redondita aunque también se pueden hacer alargadas pero en este caso yo lo va a ser redondita para que ustedes vean cómo hacerla y luego la vamos a llevar al horno pero primero vamos a cortarla debemos cortar la fina porque si no si la contamos demasiado gruesa pues entonces no van a quedar crujiente así que debemos hacer láminas fina vamos a estar cortando hasta llegar a la semilla bueno ahí ya yo llegué a la semilla ahí se puede ver entonces ahora con un cuchillo más fino lo que vamos a hacer es extraerle la semilla haciendo entrándole el cuchillo y haciendo fuerza hacia la semilla hacia adentro no hacia afuera para no abrir la masa para despegarla de la masa y luego miren que es fácil después ya sale mucho más fácil y ahí salió y ahora ya podemos seguir haciendo nuestras lonjitas recuerden que debemos como les dije al principio hacerlas finas para que queden crujientes éstas y no la corte bien pero no importa que si se abre un poquito quedó muy poquito empatadas pero no eso no importa estas son frutas que ustedes la pueden usar para decorar pasteles, para decorar cualquier tipo de postre pero especialmente la pueden usar para comerla como cuando ustedes sienten deseo de comer algo dulce, en vez de coger una galleta que contenga harina y muchas otras cosas, muchos otros ingredientes que son perjudiciales para la salud pues lo hacen comiéndose una cuanta longita de de la fruta, de su preferencia ustedes lo pueden hacer con manzanas con peras mango piña fresas, lo que ustedes prefieran las frutas de su preferencia aquella persona que padecen de diabetes y enfermedades en las cuales no pueden estar comiendo muchas frutas pues esto es ideal para esas personas porque son longitas bastante finas y quedan crujientitas como si fuera una galletita entonces pues ya pues sería mucho más fácil que no van a estar ingiriendo directamente la azúcar que contiene la fruta porque el de secarla pues pierde bastante el dulzor pierde bastante de la glucosa que contiene o de la azúcar que contiene la azúcar natural ahora después que la cortamos así pues lo que hacemos es que la vamos a colocar en una bandeja y la vamos a llevar al horno la bandeja para que no se le peguen debe de tener o un un map de eso de de silicona o debe de tener papel de horno yo prefiero usar esto entonces la colocamos y no tienen que estar tan separadas porque honestamente ya no no se pegan a mi nunca se me han pegado la vamos a llevar al horno a 350 por 30 minutos entonces después que la saca que pasan los 30 minutos la vamos a bajar a 200 el mío en el que yo lo hago que siempre la hago no en el horno de gas la hago un hornito eléctrico pequeño pues hay pero pequeño pero que esta bandeja entra o sea que no es tan pequeño pero es un horno eléctrico y no baja más de 200 entonces yo ahí ya a 200 la dejo por una hora más pero cuando la he solido hacer en el horno de gas yo la bajo a 100 y la dejo ahí por una hora hora y media y después quedan bien crujientitas como si fueran unas galletitas de esa de harina que uno se estuviera comiendo pero es algo totalmente natural no tenemos que ponerle azúcar no tenemos que agregarle absolutamente nada es solo la fruta que se lleva 350 por 30 minutos en mi horno porque todos los hornos son diferentes entonces tienen que ir mirando a que grado la de ustedes pues les funciona que no se les quemen y después pues les bajamos la temperatura como ya les dije la voy a llevar al horno pues aquí les muestro como quedan aquí yo puse también peras miren como ellas quedan como que se dan una dobladita una encogidita pero al contrario se ven bonitas a la hora de decorar y también fresas la ciruela o plom como sea que le llamen en sus países también se dan una leve dobladita alguna otra no pero se quedan muy bonitas y como ya les dije sirven para hacer decoraciones en cualquier tipo de postre y es muy buena para aquellas personas que no pueden comer mucha azúcar mis amigos espero que lo preparen que le vaya muy bien al hacerlo y por favor compartan el video suscríbanse a mi canal denme manita arriba y no olviden de activar la campanita para que reciban la información cada vez que yo pongo un nuevo video mi nombre es Natalie y nos vemos en la próxima chao